Una producción de Canal 98 TV Cable Frailesca Presenta Amor de Madre Buenos días doctor Si es que como Vengo yo Porque es de pequeño Y como no es Yo quería yo Saber que posibilidades hay Este bueno Haciendo así vamos a tener que Estudio usted y al niño También para Hacés Ok entonces ahorita que procede Se acabe con esto Y Me paga la niña por favor Vas a acompañar a la señora Para que no se acabe la pena de ella Vamos a tomar este Un minuto No se acabe la niña por favor Arras No se acabe la niña No se acabe la niña Doctor, aquí está el resultado de la paciente. 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 Doctor, eres una pacienteinnida. Doctor, ahora está el resultado de la paciente. Sí, mamá, le voy a echar ganas en la escuela. Ok, hijo. Mira, yo quiero que tú me obedezcas, que tú me pongas atención en todo lo que yo te diga. Sé que los dos saldremos adelante cuando tú estés grande. Te dejo que sigas con tus tareas y yo seguiré haciendo mis labores. Bueno, mamá. Ya tapinaste hasta la tarea. Mi hermano, no me dejas en paz. Solo me molesta. Si supiera, mi hijo, el gran esfuerzo y el amor que le tuve al donarle mi ojo. Si él supiera todo esto, creo que no se portara así conmigo. Hijo, ¿cómo vas con tus tareas? Hijo, ¿ya avanzaste con tus tareas? Ya. Si me estás poniendo atención en lo que te digo, que si ya avanzaste con tus tareas. Mira, hijo, ya tienes rato que te ando hablando. Que hagas tus tareas y miro yo que nomás me ignoras. Así piensas estar. Te hablo, hijo, te hablo, quiero que me hagas caso. Mira, ya esta semana entregarás tareas y tú no has avanzado nada. A ver, a ver, a ver, a ver, niños, lánganse de aquí. Váyanse de aquí. Mamá, ¿por qué corres a mis amigos? Mejor me voy de esta casa porque mi mamá no me quiere Comadre, pásale. Comadre, ¿cómo está usted? Bien, bien, pásale. Bueno, comadre, ¿cómo le ha ido a usted? Muy bien, ahí pasando en la colonia, muy triste. Eso es bueno, ¿y cómo están sus papás? Bien, gracias a Dios. ¿Y sus hijos, por dónde andan? Uno se fue a Estados Unidos y otro a Tijuana, ahí me quedé sola. Pero lo bueno que tiene todavía la compañía de sus papás. Sí, gracias a Dios. Y como sabe, yo aquí nada más con mi hijo, pues, y gracias a Dios que lo tenga usted todavía. Sí, ese es el milagro. Sí, pues, ya eso es lo bueno también que se acordó de mí el día de hoy y que se le dio por venir a visitarme. Sí, pues, mi esposo me dijo que viniera, yo visité a mi comadre, ya que pasé por acá, como por acá, me vine a visitar. Sí, pues, gracias comadre por acordarse de mí. Sí, no es nada, como dice la familia. Bueno, ya me voy a retirar porque mi esposo me va a estar esperando. Voy a hacer la comida todavía. Ah, ok comadre, bueno. Se cuida y me saluda a sus papás. Bueno, cuadril. Bueno, niños, vamos a iniciar la clase. Terminando de hacer eso, me la entregan, por favor. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Dios, no, todavía no han entregado esta tarea. Estás reprobados. Jack Carlos tiene 10. Alex tiene 8. Max tiene 10. 11. Ya terminaste. De 1 de aves de. Buenos días, profe. ¿Puedo quartar? Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Me gustaría saber cómo va mi humanity escuela. Muy refusal. de hoy no he entregado tareas, está con barra las calificaciones, quiero que hable con él y quiero que entregue tareas porque no ha entregado sus tareas, entonces están muy bajas sus calificaciones, quiero que hable usted bien con él. Ok, yo trataré de hablar con él porque últimamente ha sido muy fuerte conmigo, pero sí, trataré de checar eso y para que así en seguido ya venga a platicar con usted a ver cómo va. Sí, está bien, la espero la próxima semana. Este, le traje su desayuno, ¿puedo pasar a ver? Sí, claro, pase. Hola hijo, hoy platiqué con la profe y me dijo que tú no entregaste tareas, me gustaría que le echarás más ganas. Toma tu desayuno y cuando llegues a la casa, platicamos. Ale, ¿más? Dios, por favor, quiero que entregues tus tareas. Dios, por favor, para entregar tus tareas. Su mamá por ahí es pirata. Sí, está fea. Sí, está fea. Por ahí es pirata. Bueno, niños, por favor, no quiero que les moleste a su compañero. Pero es la verdad, está fea. Por favor, cuelden silencio, no le andes diciendo eso a su compañero. Déjenlo en paz. Ja, 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 está riendo. Está llorando, está llorando. Niña, niña, el bebé. Sí. Sí. Ya, por favor, niños, no le molesten a su compañero. Déjenlo en paz. Y por favor, entreguen sus tareas. Hijo, ya llegaste. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? Dime, ¿qué tienes? ¿Hicieron algo en la escuela, hijo? Contéstame, hijo. Mamá, ya no vuelvas a llegar a mi escuela. Me avergüezas de sufrirte a mis amigos. Pero, ¿por qué, hijo? Dime, ¿qué te hicieron? Yo no merezco eso, hijo. No merezco que me trates así. Yo te quiero mucho, hijo. Te quiero mucho. Pero ya no volveré a llegar a la escuela. No te preocupes. 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 Si solo mi hijo entendiera ¿Por qué yo estoy así? Solo lo hice para que él viera Yo le dije que no es mi mamá Ella sí es tu mamá. Lo odio a esa señora, no es mi mamá. ¿Qué es tu mamá? No es mi mamá. ¿Desde cuándo me anda jodiendo que es mi mamá? Yo les digo que no es mi mamá. Pásenme ese video. A verlo. Planear a lo mejor ir al río a distraernos un poco. Está bien pues. ¿Cuándo? ¿Vamos a ir? Ya al rato. Está bueno para que vayamos. A verlo. Mira bien aquel otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí al 100. Trae tu celular no? Se me quebró. Vamos y al río. ¿Vamos y al río? Más de una vez. Mami a cambiarnos. De volada salimos. Para que vayamos al río. Más de una salita. Cerveza. Cerveza. Ahí viene tu mamá otra vez. Buenas tardes jóvenes. ¿Cómo están? Hijo, ahí llegas luego a la casa hijo. Ya te voy a esperar. No, que no es tu mamá. No, que no es tu mamá pues. No, que no era. Contesta pues. ¿Eres tu mamá? ¿Eres tu mamá? ¿Qué? Qué diante, ¿no? ¿Qué? Ya les dije que no es mi mamá hoy. No es mi mamá. Sí es tu mamá. Sí, ahí vive conmigo. Pero es una señora que le pago para que haga mi comida. Pero no es mi mamá. Ella nomás sí me dice desde pequeño. Pero sí vamos a ir al río. ¿Sí vamos a ir al río? Sí. Yo tengo aquí a pedirle permiso. Mi mamá se murió desde que yo era pequeño. Ah bueno, no es tu mamá entonces. Ah, que chido güey. Dale, ahí lo espero. Vamos. Mi hijo Dios mal conmigo. ¿Cómo me decrimina que porque yo estoy ciega? Pero eso no debe de ser así. Tienes vergüenza de mí porque lo tengo yo. Ya te dije que no me vayas a buscar. Te dije que mandes uno de mis sobrinos mejor a ser mandado a comprar. Y todavía te atreves a hablar adelante de mis amigos. Ay no hijito. Para decirme que soy tu hijo. No se debe de ser así hijito. ¿Qué haces de cuánto? Te he dicho que tú no eres mi madre. Ay no hijo, no debes de ser así conmigo. Eres muy malo hijito. Yo te quiero mucho hijito. Te quiero. Pero yo desde pequeño antes te advertí que no fueras a buscarme a la escuela. Cuando tú no entendiste. Tú siempre has querido y me has dejado en manos con mis amigos. Aún yo ya estoy grande. Ya crecí. Y ellos se burlan de mí porque tú estás así porque estás ciega. Sí hijito. Pero no fue por otra cosa hijito. Ay yo estoy así pero no porque yo quise hijito. Ay. Ay. Y cuántas veces te he dicho que no me vayas a buscar. Ay Dios, seas malo conmigo. Cuántas veces yo te he dicho que no vayas porque mis amigos. Yo ya crecí. Entiende que yo ya crecí. Yo ya estoy grande. Y piensa que te había visto mi novia. ¿Qué había sido de mí? ¿Qué había estado de mi novia hace ratito cuando tú pasaste ahí? Ay. Cuando tú pasaste y mis amigos estaban. Mira no lo viste. Ya estoy que te viniste. Ellos se reían. Porque me estaban haciendo burla que tú eras mi madre. Ay hijito. Pues no tengo vergüenza de mí. Dijito. Dijito. Yo te quiero. Dijito. Te quiero mucho. Ay. Dijito. Yo muchas veces te dije que no me buscaras. No entendés. Que mejor me voy a ir. Voy a salir de aquí. Ya no aguanto. No he quitado a trabajar. No me dejes solita. Hijito. Te necesito mucho. Ahí te quedas. Yo ya me voy. No me dejes. Te necesito. Chulo. Ven hijo. Te necesito. Hijo. Te necesito. Te necesito. Ay. 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 ¿Cómo? Si lo dejé bien buena ahorita que salí de aquí. ¡Mamita! ¡Mamita, despierta! ¡Mamita, vete pa' sur! ¡Despierta, mami! ¿Qué te quería decir? ¡Despierta, mami! ¿Quién me va a lavar mi comida? ¿Quién me va a lavar mi ropa? ¡Mami, despierta! ¡Por favor! ¡Es que lo dejo en el patio de la calle! ¿Qué es lo que te ha pasado, mami? ¡Despierta! ¡Despierta, por favor, mamita! ¡Por favor, despierta! ¡Mamita, despierta, por favor! ¡Despierta! 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 Y siempre he querido que seas un muchacho con muchas ideas, sueños y proyectos. Solo déjame decirte que cuando tú naciste estabas enfermo de un ojito y te ibas a quedar ciego para toda tu vida. Pero yo no quise eso, entonces decidí donarte uno de mis ojitos para que tú pudieras ver muy bien. Yo quise que vieras con mis ojos y ese es mi motivo por el cual yo era ciega. Y perdóname por hacerte pasar muchas humillaciones, vergüenza y tú, amigo, perdóname por enojarte. Demasiado para todo lo que hice por ti fue porque te amo, hijo. Atentamente tu mamá ciega. ¿Por qué no antes me dijiste que todo lo habías hecho por mí? ¿Por qué no antes, amiguita, me dijiste que todo? Lo que te había pasado en la vida me hiciste para que yo viera. ¿Por qué no antes, amiguita, me dijiste que es mi culpa, que te quitaron ese ojo? ¿Por qué nunca me dijiste que el ojo que llevo yo es tuyo? ¿Por qué mamita? ¿Por qué nunca me explicaste eso? ¿Por qué nunca me explicaste que todo eso le hiciste? ¿Por qué me amabas? ¿Por qué no querías que yo quedara ciego? ¿Por la luz que lloviera para que tú preferiste quedarte ciega? Y yo a pesar de todo eso te criticaba mamita. Perdóname. Mamita, perdóname. ¿Por qué no querías que yo quedara ciego? ¿Cuántas veces siendo un niño te regresé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto madre a recortar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz. Sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida.